Y el premio Patino es para... Daniel Burman por Yossi, el espía arrepentido, temporada 2. Daniel Burman, Yossi, el espía arrepentido en esa temporada 2. Daniel Burman, director, guionista, como grandes películas como El Lido Vacío, El Abrazo Partido y ahora creador de esta serie, un thriller político, una historia universal que tiene mucho que ver con la realidad argentina sobre la impunidad. Bueno, bueno, ante todo lo del Dread Code, el traje de Lino Guayavera fue muy difícil de sortear. Pero bueno, les agradezco muchísimo a los premios Patino y a todos los colegas que me votaron. Estoy realmente muy emocionado. Quiero agradecer a tanta gente, desde Andrés Gelós que está acá con nosotros, Gustavo Bassani, Minerva, Natacha Carabia y dos personas que acá están presentes, que es Sebastián Borresteen y Martín Odara, que fuimos una bestia de tres cabezas que hizo posible esta serie, a Amazon, que me apoyó en el primer momento, a Media Pro Studio, que fue mi casa y se jugó por una historia muy difícil. Cuando empezamos a desarrollar este proyecto hace ocho años, la idea de contar la historia de una antisemita parecía un poco un eco de un pasado, algo que nos contaban, en mi caso, mis abuelos. Y hoy día, cuando, en este momento de la historia, con las cosas que están pasando, hablar de esto, la serie se torna un reflejo muy cruel de lo que está pasando. Así que tiene un efecto para mí devastador y, a su vez, tristemente feliz de ganar este premio. Quiero compartirlo con mi familia, que me está viendo comiendo milanesas con puré. Gracias a todos.